El contacto lo hacemos a esta hora desde la Iglesia Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo en Vistalegre, donde se celebra la Natividad de la Virgen María. A mi lado se encuentra el Cardenal Jorge Urosa Sabino, para que nos comente un poco, ¿qué es lo que le pide la Iglesia hoy a propósito de esta celebración a la Virgen María? Bueno, por supuesto, cada uno de nosotros tiene muchas cosas que pedirle, y lo primero que debemos pedirle a la Santísima Virgen, a Dios Nuestro Señor, es que nos dé la fuerza para seguirlo, para ir por el camino de Jesucristo, que es el camino de la salvación y de la paz. Y en cuanto al país, bueno, debemos pedirle que los venezolanos podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Actualmente hay conflictos políticos muy serios, hay un grave problema alimentario, hay un grave problema de desabastecimiento de medicinas, etc. Bueno, debemos tratar de resolver todo eso de manera pacífica. Vamos a pedírselo mucho a Dios Nuestro Señor en esta Eucaristía, y siempre, yo, todos los días, le pido eso a Dios, que podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Bueno, existe una incongruencia por parte de los sectores políticos del país cuando dicen que están dispuestos a un diálogo, sin embargo, su comportamiento es diferente. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a estos sectores políticos para poder lograr la paz y la reconciliación entre los venezolanos? Bueno, que debe haber un reconocimiento de los diversos sectores políticos y en concreto, muy pero muy en concreto, muy importante, el reconocimiento de los diversos poderes, los órganos del poder público, que son distintos. No es posible que se desconozca permanentemente la autoridad, la legitimidad de la Asamblea Nacional, y tiene que haber el respeto a la voluntad popular manifestada el 6 de diciembre del año pasado. No se puede estar hablando de diálogo cuando se permite, por ejemplo, algo que es totalmente inaceptable, como es el acoso durante varias horas a un político de la oposición en el aeropuerto de Margarita, donde había también centenares de personas que estaban allí, pasajeros, etc. Y que las autoridades de Margarita hayan permitido eso. Eso es totalmente inaceptable y eso realmente desdice de esa supuesta voluntad de diálogo por parte del gobierno nacional. Creo que es importante que se corrija ese gravísimo error. Lo de ayer es algo totalmente inaceptable y sumamente peligroso. Para la paz del país. Bien, eran declaraciones del Cardenal Jorge Urosa Sabino a propósito de esta celebración, Mariana. Nosotros vamos a continuar en esta celebración. Vamos a esperar la misa oficiada por el Cardenal y con esta información volvemos al estudio. Gracias.